Conocer países y al mismo tiempo colaborar con el cuidado del medio ambiente. Conoce cómo el turismo sostenible reúne todas estas acciones y lo que Guatemala debe implementar para convertirse en un líder en la región de esta alternativa de turismo. Además, conocimos Jardines de Provenza, un lugar en donde se cultiva lavanda por medio de prácticas sostenibles. Acompáñanos a descubrirlo. Y nos enlazamos hasta Washington, Estados Unidos, para hablar con un experto que nos cuenta las claves para que Guatemala ofrezca un turismo sostenible de primer nivel y la forma en que se deben financiar este tipo de proyectos. No te lo puedes perder. Guatemala no se detiene. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente en otro programa más de Guatemala no se detiene. Una alianza de contenidos que busca que el país dé el salto para crear mejores empleos y repensar la forma en la que nos proyectamos ante el mundo. Llegó la hora de buscar soluciones. ¿Nos acompañas? Bienvenidos a Guatemala no se detiene. Comenzamos. Guatemala no se detiene. Y bueno, ya me dieron ganas de viajar por la naturaleza de nuestro país. Y es que sabías que hay muchos tipos de viajeros. Están los que prefieren la aventura, los volcanes y el riesgo. Otros que prefieren los vestigios de la cultura maya que tanto caracteriza a Guatemala. Desde luego los que aman el sol, la arena o la montaña. Pero hay un segmento cada vez mayor de viajeros que desean una experiencia respetuosa con el medio ambiente y en contacto con las comunidades. Este es un tipo de turismo tan importante como el arqueológico o el de cruceros, pero que le falta despegar. ¿Qué pasos debemos dar para hacer potencia? Nuestro recorrido continúa en el reportaje de la semana. El uso de paneles solares, así como el reciclaje y la elaboración de compost con desechos orgánicos son algunas de las prácticas sostenibles que se realizan aquí, en este campo de lavandas ubicado en el departamento de Zacatepeques. Como este hay otros destinos que ya realizan un turismo sostenible y existen otros con el potencial de realizarlo. Hablamos de Jardines de Provenza, que abrió sus puertas a los turistas en 2019. Desde entonces implementan esas prácticas sostenibles. La primera práctica sostenible desde un inicio fue no químicos. Todos nuestros fertilizantes y pesticidas son 100% orgánicos. Acá no se utiliza ningún fertilizante químico, incluso hicimos nosotros a nivel artesanal los fertilizantes sirviendo tomate, plátano, piña, dependiendo de los nutrientes que necesitaba la tierra después del estudio de suelos que se hizo de parte de la Universidad de San Carlos y que nos dio un dictamen de qué nutrientes le hacía falta a la tierra. Lo segundo fue la consigna de no se iba a cortar un solo árbol. Como mencionamos, otra de las prácticas que se pueden realizar para un destino sostenible es la elaboración de compost, en donde se recolectan los desechos orgánicos y se les coloca una capa de brosa encima, para luego tener tierra abonada, que en este caso se utiliza para el mantenimiento de los jardines. Además de esta, han implementado otras poco a poco. La recolección de agua de lluvia, que después nos sirve durante algún tiempo, porque nunca es suficiente para el riego y para el diferente uso que se le puede dar al agua de lluvia. Y luego también tenemos paneles solares que nos economizan la energía eléctrica. También tenemos el compromiso con la comunidad de que somos una fuente de trabajo para Zacatepeques. Este es un ejemplo de turismo sostenible, ya que los propósitos del jardín van alineados con los objetivos de esta alternativa de turismo, que van enfocados en el desarrollo, así como en la preservación de la vida local, la rentabilidad, apoyando los factores económicos de cada sitio. En Guatemala existe una certificación conocida como Distintivo de Calidad y Sostenibilidad Turística, Sello Q Verde, para áreas protegidas, sitios o parques arqueológicos y reservas naturales de Guatemala que cuenten con procesos de calidad y sostenibilidad. Si hay muchos lugares certificados ya con sostenibilidad por sus productos de exportación, más no están todos certificados por los sellos que INGUA tiene. Son dos cosas distintas, ¿no? Creo que ahí habría que trabajar unidos la parte pública y privada para ir de la mano. Pero eso con voluntad y conocimiento, porque a veces es más por desconocimiento. Voluntad y conocimiento permiten que se alcancen esas metas. Según el registro del Instituto Guatemalteco de Turismo, hay 11 destinos turísticos que cuentan con el sello, lista a la cual Jardines de Provenza busca sumarse. Estamos buscando el sello Q, por supuesto que primero estamos con la certificación de salud y seguridad ocupacional y todo lo que el sello Q nos requiere, ¿verdad? Esta es nuestra meta y también el sello blanco, ¿verdad? Que es lo que estamos ahorita buscando. Esperamos tenerlo y obtenerlo a finales de este año. Como este, hay otros sitios en el país que realizan prácticas para un turismo sostenible. No te muevas, porque al regresar nos enlazaremos hasta Estados Unidos para que un representante del Banco Interamericano de Desarrollo nos revele los ajustes necesarios en infraestructura y en temas ambientales que Guatemala debe implementar para ofrecer un turismo sostenible atractivo para el mundo. ¿Sigue en sintonía? Ojalá pronto nuestras autoridades y los actores que tienen que ver con el turismo comiencen ese viaje hacia un destino con poder y vocación sostenible, como lo vimos en nuestro reportaje. Y bueno, mientras conocíamos nuevos destinos, algunos nos quedamos con algunas dudas sobre esta innovadora tendencia. Por eso es momento de que Juan Pablo, desde su segmento Ahora Sabes Más, nos abra la puerta del conocimiento en temas de turismo sostenible. Bienvenido de nuevo, Juan Pablo. Gracias, María Luisa. Y es que como estamos descubriendo en el reportaje de esta semana, el turismo sostenible es una alternativa que garantiza el cuidado y el respeto del medio ambiente sin descuidar la experiencia de alto nivel que merecen los turistas que visitan Guatemala y sus bellos sitios turísticos. Pero, ¿cómo analizamos más a fondo esta alternativa de turismo de una manera más sencilla? Por supuesto, en un nuevo Ahora Sabes Más. Y bien, dicho en otras palabras, el turismo sostenible es una forma de viajar en la que se respeta tanto a la población local, sus sitios turísticos y al viajero. Tres pájaros de un solo tiro. Pero veámoslo más a detalle. ¿Cuáles son los objetivos del turismo sostenible? Bien, dividamos este análisis en tres partes. Aspecto medioambiental, sector económico e impacto a nivel social y cultural. En cuanto al aspecto medioambiental, se busca usar de manera eficiente los recursos naturales que Guatemala posee, proteger al medio ambiente y luchar contra las consecuencias que puede conllevar el cambio climático, especialmente en un país como el nuestro, en el que a lo largo del año se presentan puntos extremos ya sea de calor o lluvias. Y es que, de hecho, si se realiza de manera responsable y consciente, el turismo sostenible puede aportar a grandes beneficios, como por ejemplo, en la economía que procede de los recursos de la flora y fauna de Guatemala. Y ya que mencionamos al sector económico, en él, otra de las misiones principales del turismo sostenible es conseguir un crecimiento por medio de la creación de empleo para los guatemaltecos y reducir así los índices de pobreza que aquí tenemos, así como promover el desarrollo de nuevas empresas locales y extranjeras y mejorar la infraestructura de las zonas de interés del turista y que beneficiarán también a los guatemaltecos. Y por último, su impacto a nivel social y cultural, y es que con esta alternativa de turismo, cada país que lo implemente como una herramienta de atracción debe buscar garantizar la seguridad de quienes visita, así como promover los valores culturales respectivos de diversidad y cuidados del patrimonio. Recordemos que un país que practica un turismo sostenible que promueva un impacto positivo en el sector social y cultural, fomentará la tolerancia y el respeto hacia su territorio por parte de personas de distintas culturas y que buscan disfrutar de un viaje inolvidable. ¿Conocías estos datos? ¿Cuál sea el caso? Ahora sabes más. Soy Esther Broll de la Mesa de Turismo de Guatemala No Se Detiene. ¿Por qué el turismo sostenible tiene potencial de ser un polo de desarrollo en Guatemala? Cuando hablamos de turismo sostenible nos referimos a tres esferas, la medioambiental, la económica y la sociocultural, y lo ideal es tener un equilibrio entre las tres. Guatemala cuenta con una oferta turística inigualable, patrimonio cultural, gastronomía, patrimonio natural, y todo eso nos permite generar proyectos de turismo sostenible. Guatemala cuenta con una de las tres. Guatemala no se detiene. Guatemala no se detiene. Continuamos con más de Guatemala no se detiene. En el papel suena bien tener un país que promueva un turismo, que minimice el impacto ambiental, que respete a las comunidades locales y se convierta en un transformador económico y social. Pero para que una actividad sea sostenible, no podemos dejar fuera lo económico. Y es que, de alguna manera, tiene que representar un negocio que permita a las personas vivir de esta actividad. ¿Cómo conseguir formas de financiar más actividades en lugares como Hueutenango, Altavera Paz o Jalapa? Ya hay modelos probados en otros países que funcionan. Tenemos un invitado en nuestro set que hoy nos viene a hablar de cómo hacer posible que más destinos sean sostenibles en Guatemala. Bienvenido. ¿Qué tal, María Luisa? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo en esta oportunidad. Bueno, y quisiéramos iniciar haciéndole esta pregunta. ¿Qué medidas específicas se toman para minimizar el impacto ambiental en los proyectos de turismo que apoyan? Nuestra misión es impulsar el desarrollo sostenible de Latinoamérica y el Caribe a través del crecimiento del sector privado. Por lo cual, en todos nuestros proyectos aplicamos estándares internacionales, tanto en temas de impacto, de medición de impacto, y en temas de enfoque ambiental como social. Por ejemplo, en los proyectos de turismo nos centramos mucho en obtener las certificaciones y ayudar a nuestros clientes a obtener las certificaciones ambientales y sociales. Trabajamos con certificaciones tipo EDGE o certificaciones tipo LEED, que nos ayudan a complementar el trabajo que hacemos con otros clientes y asegurar que se alcancen niveles internacionales. También trabajamos mucho en la conservación del ecosistema en el cual se desarrollan nuestros proyectos y nuestros clientes y acompañamos a nuestros clientes en todo el proceso de mejoras a través de asistencias técnicas. Bueno, ¿y cómo aseguran ustedes que las comunidades locales se beneficien de manera equitativa de estos proyectos turísticos? El turismo es un gran catalizador, un gran desarrollador de empleo, empleo local, lo que se llama el upskilling o el entrenamiento de mejoras de capacidades de las comunidades y también el desarrollo de proveedores que requieren una mejora continua para poder estar al nivel de que muchos de estos desarrollos turísticos requieren. Por lo cual, cuando buscamos apoyar al sector de turismo, lo que buscamos también es generar modelos de negocios que se adapten a las necesidades de las comunidades locales, promoviendo un desarrollo turístico sostenible, responsable e inclusivo. De nuestro lado, lo que buscamos es que los proyectos de turismo actúen como catalizadores para el desarrollo local y la formación de empleos, generando capacitaciones. Y en ese sentido, otorgamos asistencias técnicas a nuestros clientes para que desarrollen estas capacidades, tanto internas en nuestros clientes como en su cadena de valor, para que apoyen a sus proveedores y a sus empleados. Bueno, y si nos pudiera compartir, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan al financiar proyectos de turismo sostenible? Esa es una pregunta muy interesante y muy válida. Yo resumiría los desafíos principalmente en dos grandes desafíos. Por un lado, hay un desafío desde el punto de vista de infraestructura, la infraestructura que se necesita para que el sector de turismo exista y se expanda y se desarrolla. Ahí Guatemala es un ejemplo notable en la región, donde se han desarrollado algunos proyectos muy interesantes y hay iniciativas muy interesantes que se están llevando a cabo. Por ejemplo, la de Guatemala no se detiene, que tiene un ambicioso plan de inversión en infraestructura para ampliar desde puertos, aeropuertos, que eso al final del día genera impacto positivo en diferentes sectores, incluido el sector turismo. Me parece que es el apetito de riesgo de la banca, el acceso a un financiamiento que sea acorde a las necesidades de los proyectos de la industria, con productos que se adapten a estas necesidades. También hay financiamiento para proyectos de turismo específicos en el cual incluyen cláusulas específicas que tienen en cuenta los efectos del cambio climático e incluye términos y condiciones concretas adaptados a las necesidades de cada proyecto. Se requiere mucha, lo que en inglés se llama la customización del producto. También quisiéramos conocer qué tipos de apoyo financiero y técnico ofrecen a los emprendedores o empresas que desean desarrollar proyectos sostenibles. Nuestra propuesta de valor como VidaInvest se compone de un componente financiero donde otorgamos financiamientos de todo tipo. Financiamientos ya sea de corto plazo para financiar cadenas de valor, cadenas de suministro y financiamiento de capital de trabajo, hasta financiamientos de largo plazo, lo que se llama Project Finance para desarrollos hoteleros o de turismo de proyectos nuevos. Lo que tratamos es de adaptar el producto a la necesidad del proyecto en sí. Guatemala es uno de los principales países que sufre en el mundo, que sufre los efectos del cambio climático, por lo cual es muy importante trabajar con nuestros clientes en crear infraestructura resiliente y en disminuir o trabajar en la descarbonización del sector pensando en una agenda verde hacia adelante. Por lo cual trabajamos en temas de adaptación y mitigación al cambio climático, en temas de desarrollo de cadenas de suministro, tanto inclusiva como resiliente al cambio climático, GDI o género, diversidad e inclusión. Es decir, cómo trabajar con nuestros clientes para que tanto en su fuerza laboral como en su cadena de suministro incluya un ángulo de género, un ángulo de diversidad y que sea a su vez inclusiva. Bueno, y nos surge la inquietud. ¿Qué tendencias emergentes en el turismo sostenible cree que serán más influyentes en los próximos 5 a 10 años? Una tendencia muy fuerte a turismo por experiencias y mucho turismo de naturaleza, especialmente en regiones como Latinoamérica y el Caribe donde cuenta con una gran diversidad de ecosistemas naturales. Hay una tendencia muy fuerte a turismo de naturaleza, el turismo sostenible. Es una tendencia también que estamos viendo muy fuerte a nivel mundial, que eso incluye principios de economía circular, la reutilización y reciclaje de desechos y de las disminuciones del uso de recursos que ayuda a conservar los ecosistemas en los cuales están desarrollados los proyectos y que a su vez mantiene relaciones económicas con las comunidades locales. Como vemos, la sostenibilidad ambiental y también social se ha convertido en un componente esencial en el desarrollo de proyectos turísticos. Hoy por hoy es impensable pensar en algo diferente. Y en ese sentido, nosotros como BID Invest, como decía, la rama del sector privado del Grupo BID, a final del día somos el principal inversor de impacto en la región, muy comprometidos con esta agenda de desarrollo inclusivo y resiliente. Estamos trabajando justamente en el impulso de esta agenda en el sector de turismo, muy comprometidos. Muchas gracias a nuestro invitado, porque sin expertos no podríamos construir las soluciones que buscamos con espacios como Guatemala no se detiene. Muchas gracias por esta oportunidad. Un placer. Y justamente para continuar con el viaje por estaciones que ha iniciado Jimena, en algún rincón verde de nuestro hermoso país, hay una ruta para tener al turismo sostenible como política pública para que sea tan importante como el arqueológico o el de aventura. Vamos a la segunda parte de nuestro reportaje para descubrir la respuesta definitiva para que el mundo sepa los tesoros que tenemos en Guatemala. Adelante, Jimena. Guatemala no se detiene. Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo sostenible debe establecer un equilibrio entre los aspectos medioambientales, económicos y socioculturales. Es decir, usar recursos naturales de manera óptima, respetar las culturas locales y asegurar que la economía que se genera a partir del turismo produzca un beneficio general. Yo creo que no es cuestión de tiempo. Yo creo que ya estamos estableciéndonos como un país donde la discusión del turismo sostenible, regenerativo, está latente en todas las conversaciones que tenemos sobre turismo. Ya tenemos ejemplos de eso. Y creo que lo que tenemos que hacer es simplemente intensificar la narrativa sobre eso o propiciar una mayor narrativa sobre eso a nivel internacional. Uno de los beneficios de realizar prácticas para el turismo sostenible es la creación de nuevos empleos, así como mejorar la calidad de los servicios. Además, según el proyecto Biosphere Tourism, fomenta la planificación de proyectos de conservación a través del uso consciente de los recursos naturales, potencia el desarrollo de pequeñas comunidades para reducir la desigualdad y la pobreza, permite dar a conocer la riqueza de las costumbres y tradiciones locales para preservar la identidad nacional y estimula el turismo rural. Entre las opciones de innovación en turismo sostenible que Guatemala puede aprovechar para ser competitivo y visible en el mundo se encuentra el astroturismo, que consiste en la observación del cielo. Y el otro segmento que tenemos que seguir aprendiendo a trabajar es el aviturismo. Guatemala tiene de los 19 ecosistemas de los pocos países, con tantos ecosistemas o biomas que tenemos, entonces hay que sacar provecho de esto que es gratis, sino que es una naturaleza privilegiada que tenemos. Guatemala necesita desarrollar un plan para gestionar sus destinos turísticos sostenibles, ya que actualmente no somos un país líder en esta alternativa del turismo. Esta es la ruta que debe seguir. Hay que trabajar de la mano con varios ministerios, para que esa sostenibilidad, ese equilibrio no se perda. Varios ministerios, ¿quiénes serían? Pues el Ministerio de Comunicaciones, para mantener al menos las carreteras interamericanas accesibles. El Ministerio de Medio Ambiente, por supuesto, para que todas nuestras carreteras no estén inundadas de desechos, sino que sepamos en todo el interior del país manejar los desechos. El Ministerio de Salud es otra entidad que Ana Mercedes considera necesario para asegurar la implementación de prácticas sostenibles en destinos turísticos en relación al manejo de alimentos, por el potencial de la gastronomía guatemalteca. Desde el INGUAT, plantean fijar las políticas de turismo sostenible con apoyo de una mesa técnica integrada por el sector de turismo, el gremial, así como las comunidades. A nivel de la política, como te decía anteriormente, la política, el plan maestro de turismo sostenible es uno que vamos a empezar a trabajar a finales de este año porque va a regir los próximos 10 años. Así que hay que ser muy visionario al redactar ese plan maestro. Y ese plan maestro conlleva acciones políticas, legislativas que se van a ir desarrollando sobre el camino. Pero lo bueno es que hay un buen ambiente ahora para eso. Hay una gran conciencia a todo nivel sobre la importancia de este tipo de prácticas turísticas. Ya nos hemos alejado de la idea de que poner así all-inclusives con mil cuartos va a ser lo mejor. Ya la conversación ya está girando hacia otro tipo de turismo. Para que Guatemala se convierta en un país líder en sostenibilidad turística, es crucial que el INGUAT actualice el plan maestro de turismo sostenible y que promueva internacionalmente los destinos que ofrece el país en este sector. Además, es necesario establecer una agenda interministerial que asegure la implementación de prácticas sostenibles en todo el país. ¿Agroturismo? ¿Habías escuchado el término? Le pedimos a un experto que nos revelara el significado de esta y otras palabras relacionadas al turismo sostenible y descubrimos el potencial que posee Guatemala para sacarle el máximo provecho a estas alternativas de turismo. Sigue con nosotros. ¿Qué desafíos hay en el país para financiar y echar a andar proyectos de turismo sostenible? El primero de ellos es el cuidado del medio ambiente y de los recursos que tenemos en nuestro país. Debemos nuevamente tener mucho cuidado con el manejo de los desechos sólidos y también con no estropear o interrumpir el sistema ecológico y biológico. Otro de los temas importantes es también todo el respeto de la oferta cultural que se tiene, de los lugares que visitamos, de las costumbres, de la arqueología. Y el último también es generar mucho empleo digno a través de ingresos justos. Importante también mencionar que las MIPIMES y los emprendimientos pueden acceder a financiamiento si se formalizan. Y hay entidades que están ofreciendo financiamiento a través de bonos verdes o bonos temáticos. Es importante que se investigue al respecto. Y muy importante el tema de la infraestructura, no solo vial, sino que también de puertos, aeropuertos y de los servicios que se ofrecen en los destinos que visitamos. Guatemala no se detiene. Guatemala no se detiene. Y estamos de vuelta en Guatemala no se detiene. Hablando de los pasos que debe dar el país para hacer un destino más verde. Si lo quieres ver de esa manera, además del dinero y el liderazgo, hay un factor vital que debe crecer en el país. Los profesionales dedicados a carreras que tengan que ver con la sostenibilidad turística. Por eso, ponemos a prueba a un experto contrarreloj en nuestro cronómetro de la semana para conocer un poco más de esta carrera del futuro. Le damos la bienvenida en este momento al set de Guatemala no se detiene. María Isabel Ponte, directora de Comisión de Turismo Sostenible. Esto es Pregúntale al Experto. ¿Cuáles son las características del ecoturismo? El ecoturismo es disfrutar de un área al aire libre, ya sea caminando, evitando crear un impacto en la naturaleza. Por ejemplo, no tirando basura. Yo llevo mi botella con agua y preferiblemente, por favor, que no sea de plástico. Hay muchos otros insumos que podemos usar. Yo no me voy a desviar de los caminamientos que ya están hechos. No voy a destruir tampoco la naturaleza ni voy a tocar ningún animal. ¿En qué consiste el carbono neutral? El carbono neutral es una forma... Cada vez que nosotros nos subimos a un carro, utilizamos una motocicleta, nos subimos a un avión, estamos consumiendo carbono, estamos emitiendo gases de carbono. Cuando las empresas generan productos, también generan dióxido de carbono. Lo importante acá es neutralizar ese dióxido de carbono. Sembrar árboles, hacer limpieza a ciertas partes, a playas, o tratando de ver cómo consumo menos, cómo hago menos consumo y así emitir menos gases de carbono. ¿Cuáles son las características de una economía circular? Reusar, reciclar, aprovechar mejor los elementos que tenemos. Y esto nos puede ayudar también en el sentido de las comunidades que acabamos de hablar. Aprovechar mejor los recursos que tenemos, poder reducir un poco los gastos y los costos. Esto se puede hacer perfectamente a nivel personal o a nivel de empresa. Nos va a hacer más conscientes. Si, por ejemplo, tengo una sábana que ya tiene hoyos que no puedo usar y la puedo usar luego para sacudir o para limpiar o para que tenga otra función, ya le estoy sacando un doble uso. ¿En qué consiste el turismo comunitario? El turismo comunitario consiste en que las personas que pertenecen a esa comunidad se preparen y puedan mostrarnos todas las características que esa comunidad tiene. Pongo, por ejemplo, digamos, pastores en Antigua Guatemala. Esta comunidad cuenta, por ejemplo, con un grupo de personas que se dedican a la elaboración del calzado. Puede venir alguien de la comunidad y enseñarnos todas esas cualidades, todas esas bellezas, cómo pueden ellos tratar ese calzado. No se educa y a la vez nos hace partícipe de la comunidad. Esto también se utiliza, por ejemplo, como un tour gastronómico, aprendiendo a hacer chocolate. ¿En qué consiste el agroturismo? Ya tenemos muchas fincas que sirven para agroturismo, para cultivar peces o para tener ganado. Lo que hace el agroturismo es que la gente llega a visitar estas fincas, se puede pernoctar en algunas de ellas o simplemente puede disfrutar y ver todo lo que están sembrando en ese lugar y cómo se desarrolla esa forma de agricultura, de pesca o de ganadería. No se educa, nos hace disfrutar del nuevo ambiente y podemos disfrutar de forma diferente lo que tenemos. Es una forma muy popular últimamente de hacer turismo y la verdad se recomienda. Guatemala no se detiene. ¿Quiénes deben liderar en Guatemala la transformación de destinos sostenibles y competitivos? Es importante que cada una de las comunidades esté empoderada. Sin ese empoderamiento y el convencimiento de que el turismo es una buena actividad económica para generar empleo, no se puede avanzar mucho. Esto tiene que estar acompañado por el gobierno central a través de entidades como el Ministerio de Economía, de Ambiente y Recursos Naturales y también de INGUAT. Es importante seguir accediendo a capacitación y tecnificación. INGUAT ofrece el sello Q que permite avanzar en temas de turismo sostenible y el INTECAP para facilitar el tema de capacitación en algunas destrezas que se necesitan. Y vemos ejemplos muy importantes de turismo sostenible como San Juan la Laguna y también Salcaja. Así que esperamos que haya cada vez más destinos sostenibles en nuestro país. Un viaje más por los parajes de nuestra hermosa Guatemala está a punto de llegar a su final. Hoy conociendo que hay otras formas audaces de atraer turistas y divisas en momentos en que el país lo necesita. ¿Qué te parece si antes de despedirnos sacamos conclusiones concretas sobre todo lo aprendido esta noche? Hagámoslo en pocas palabras. Lleguemos a conclusiones concretas de lo que te compartimos en esta emisión. El turismo sostenible fomenta la conservación de los recursos naturales, impulsa el desarrollo económico y social de las comunidades locales y preserva la identidad nacional. Para que Guatemala se posicione como líder en esta alternativa de turismo, el INWAT debe actualizar el Plan Maestro de Turismo Sostenible para ejecutarse en los próximos 10 años y promover internacionalmente los destinos que ofrece el país en este sector. Ya que nuestro país cuenta con una gran diversidad de flora y fauna, el agroturismo puede ser una alternativa ideal para recibir más turistas que les despierta interés conocer el proceso de producción y cultivo sostenible de plantas, frutas y verduras, así como la crianza de ganado y animales marinos. Guatemala es uno de los países de Centroamérica que más se ve afectado por los efectos del cambio climático, por lo que, según Guillermo Foscarini, jefe de la División de Corporativos del Banco Interamericano de Desarrollo, para que nuestro país ofrezca sostenibilidad turística y reduzca el impacto climático, algunas de las claves son trabajar en la descarbonización ambiental y construir infraestructura resiliente. Guatemala no se detiene. Guatemala no se detiene. Y bueno, se nos acabó el tiempo acá en Guatemala, no se detiene. Pero por favor, recuerda que tenemos una cita todos los lunes a las 22.15 horas por Guatevisión en busca de soluciones que nos guíen hacia la ruta del éxito con la cual ganamos todos. Y que no se te olvide, Guatemala no se detiene. Nos vemos la próxima. Guatemala no se detiene. Gracias. 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 Gracias.